En esta segunda entrega del día, los invitamos a conocer la información meteorológica de la tarde. Alta probabilidad de lluvias moderadas se espera en el norte y sur de Bolívar, centro de Sucre, suroccidente de Córdoba, La Guajira y el norte de los departamentos de Cesar, Magdalena y Atlántico. Un cielo entre ligera y parcialmente nublado tendremos en el archipiélago, donde continuarán reinando las condiciones secas. Precipitaciones moderadas en el sur de Chocó, amplios zonas de Valle del Cauca, Cauca y el centro de Nariño. En la región andina, las lluvias intensas se podrían observar en Antioquia, los Santanderes y el occidente de Cundinamarca. Algunas lloviznas son posibles en Tolima y Huila. Precipitaciones de intensidad alta en Meta y el sur de Bichada, mientras que las lluvias menores son posibles en Casanare y el occidente de Arauca. Lluvias de mediana intensidad en el occidente de Caquetá y centro y oriente de Putumayo. Lluvias dispersas son posibles en el resto de la región. Aumento de la nubosidad con lluvias moderadas y ligeras. Las precipitaciones más persistentes caerían sobre el occidente. Los invitamos a conocer las alertas más relevantes de la tarde. Alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Pauto, Pore, Curama, Huaychiría y sus aportantes. Se recomienda atención especial en los municipios de Chita, Pisba y Socotá, en Boyacá. Así como en Támara, Pore y San Luis de Palenque y Trinidad, en Casanare. Máxima alerta por posibles deslizamientos en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Meta, Caquetá y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.